La semana anterior, Sonson TV Noticias se transmitió una denuncia ciudadana sobre el incumplimiento en las obras de una construcción de una placa huella en las veredas Roblal Arriba y Roblal Abajo. Ante dicha noticia, el alcalde Edwin Montes manifestó que la información era falsa y este medio faltó a la verdad, entre otras afirmaciones. Sonson TV Noticias se reafirma en todo lo publicado y no solo ratificamos la denuncia, a continuación confrontamos cada uno de los señalamientos del señor alcalde. En la nota que se emitió en Sonson TV Noticias el 27 de agosto, un ciudadano en ejercicio de sus derechos manifestó las inconformidades que existen entre los habitantes de las veredas perjudicadas por el retraso de ocho meses en las obras y el abandono en el que se encontraban los trabajos. Noticia a la cual el mandatario Edwin Montes manifestó lo siguiente. Salió una nota esta semana en el noticiero de Sonson TV, en el espacio del noticiero, con información que a mi juicio le faltó confrontarla primero con el ente territorial para dar una información más veraz y más objetiva. ¿Por qué razón? Porque se habló de un proyecto que el municipio está desarrollando en un corregimiento que se llama Alto de Sabana de la construcción de una placa huella. Y no vi en el espacio ni la entrevista a la alcaldía ni a la Secretaría de Obras Públicas ni a los presidentes de la Junta de Acción Comunal qué son quienes tienen la información veraz y de primera mano de una obra como la que se está desarrollando. La importancia de contrastar fuentes para que podamos tener una buena información para nuestra comunidad. Con respecto a este hecho puntual, Sonson TV Noticias aclara que este medio de información ejerce un periodismo serio y, como siempre lo ha hecho, buscó contrastar y confrontar fuentes. Es por ello que se comunicó con el secretario de Infraestructura Municipal, Luis Henao, para que diera su versión de los hechos. Funcionario que manifestó no poder referirse hasta la semana siguiente a dicho noticiero. En conclusión y en respuesta al señor alcalde que asevera que este noticiero no buscó contrastar fuentes, sí se hizo, solo que los funcionarios decidieron no pronunciarse en dicho momento. Este medio tiene abiertos los micrófonos a todos los ciudadanos, sin importar su condición. No obstante, no obliga a nadie a que se pronuncie. Por otra parte, el mandatario local desacreditó nuestra fuente, simplemente porque no es presidente de Junta de Acción Comunal. No la comunidad, como dijo un muchacho ahí, que ni siquiera sé quién es porque ni siquiera ha sido líder hasta donde yo sé, ni presidente de Junta ni ha estado en las reuniones que yo he sostenido con la comunidad ni en ningún otro espacio. No es bueno ni sano que la información quede, digo yo, y me disculpan, pues, tergiversada cuando se tiene solamente la opinión de, es más, de alguien que ni siquiera ha estado en el desarrollo del proyecto. Sonson TV Noticias cree que todos los ciudadanos pueden reclamar sus derechos y no porque no sean presidentes de Junta no tienen derecho a opinar. En Sonson TV Noticias todos los ciudadanos tienen espacio. Hace 12 años empecé elaborando en el Alto de Sabanas, he vivido en el Brasil y, pues, posteriormente me encuentro ubicado en este lugar del municipio de Sonson, en la vereda del Roblar Arriba. Soy un caficultor, laboro en cultivos de aguacate, soy monitor de plagas y enfermedades, tecnólogo en producción agropecuaria con énfasis en ecología, entonces, pues, no entiendo cómo el alcalde me desconoce a mí como si no fuera un ciudadano de más. Soy un ciudadano y soy una persona de la comunidad que todo mundo me conoce aquí, mejor dicho, muy querido por la comunidad, aunque el alcalde como que le da prioridad nomás a los entes de que son líderes comunitarios y los de la vida ciudadana, de que no, también vi en la nota de que no asistía a reuniones, que no soy parte de la Junta de Acción Comunal, que no asisto a reuniones, ¿por qué? Por lo mismo, porque estoy cansado de escuchar palabras bien, palabras vienen, palabras van, entonces, no, soy una persona que, como le digo, soy una persona que hago mis cosas por mi propio mérito, pero sí le quiero aclarar esta duda al señor alcalde, no estoy en contra de las políticas de él, ni estoy en contra de lo que él está haciendo, no, sino que como ciudadano me duele las palabras que él reiteró, de que solamente como que tienen voz y voto los de corbata, nosotros los que trabajamos, le hacemos con Berraquer al campo, como que no tenemos derecho de hablar, pero entonces, bueno, supuestamente por el alcalde que todo fue una farsa, pero creo que todo es verdad, bienvenidos a la vereda a la hora que sea, el mismo el señor alcalde, van a ver de que las fotos que se enviaron a las noticias son verdad, donde hay puntos críticos, donde hay puntos críticos, donde hay material en el, donde hay material al modo de descender pues de la placa huella, donde hay material regado en la carretera, entonces, pues bueno, todo es verdad, no estamos diciendo alguna falsa y si, pues por eso llega a afectar algún problema jurídico, estoy ya para atenderlo aquí, donde sea, porque es que nunca estamos mintiendo, desconozco también, pues como televidente y todo, me dolió mucho, fue donde dijo como que se informaran bien antes de decir la noticia, como que al entender pues que primero se informaran bien, es que se informaron muy bien de las cosas. Son Son TV Noticias reitera que el periodismo que confiesa y practica es en el que se le dan el espacio de opinar y denunciar sin importar su cargo, título o cualquier otra característica. Todos tienen los micrófonos abiertos en Son Son TV para denunciar presuntas irregularidades, al igual que la Administración Municipal tiene el espacio para dar su punto de vista o confrontar dichas denuncias. Después de que se emitió la denuncia ciudadana, la Administración Municipal decidió pronunciarse sobre la placa huella que se construye en las veredas Roblal Arriba y Roblal Abajo. Al igual, este noticiero estuvo hablando con la comunidad de las veredas perjudicadas. Fue el lunes 28 de agosto la fecha en la cual el mandatario Edwin Montes se refirió frente al tema de las obras inconclusas en el Alto de Sabanas. Es un proyecto que se viene desarrollando hace tal vez un año de construcción de placa huella en la vereda Roblal Abajo y Roblal Arriba. Es un proyecto de construcción de dos kilómetros de placa huella que se viene haciendo con recursos del Departamento para la Prosperidad Social y que efectivamente ha tenido algunas dificultades y retrasos. Es una obra, primero, y hay que aclarar que es una obra que no está abandonada, sino que es una obra que ha venido con suspensiones, de hecho en este momento está suspendida hasta el 30 de este mes, que justamente es una obra que ha tenido tantos retrasos que yo mismo, yo mismo le he dicho a los abogados que se inicie cuanto antes un incumplimiento, un incumplimiento al contratista porque no se ve el avance que esperábamos desde el inicio de la obra. Como está suspendida, jurídicamente no se puede avanzar en el proceso de incumplimiento. Sin embargo, ya ha habido incluso comunicación por parte de la interventoría, del DPS y del contratista, donde dicen que ya han aceptado unos balances de obra, una adición presupuestal que hay que hacer y que van a terminar la placa huella. Segundo, nosotros para el desarrollo de esta obra, incluso hicimos, fuera pues de la gestión para que se hiciera esta obra, se hizo algo muy importante y es que no se dejó a la gente de que tuviera que transbordar los productos como toca hacer en la mayoría de placa huella, sino que con mucho esfuerzo de recursos propios del municipio, se hizo una vía alterna por la carretera que va para Hidalgo a bajar hasta la vereda del Brasil y ahí comunicar con las demás veredas pues de allí este corregimiento. Es una vía que ha funcionado, pero cuando hay mucho invierno pues genera dificultades porque hay unas curvas que son un poco pendientes, que fue lo que pasó la semana pasada, para lo cual como alcalde di también incluso la autorización para que se habilitara temporalmente por donde está la placa huella para que las escaleras pudieran salir con los productos para acá, para el pueblo y con base en conversación previa con los presidentes de junta y con los líderes del corregimiento. Eso pues hay que aclararlo, ni es un elefante blanco, eso es muy diferente, ¿cierto? Conceptualmente pues es muy diferente. Es una obra que yo espero que por fin termine, ha habido muchas dificultades para la gente porque es que es más de un año y no entiende la incomodidad de la gente, que si el 31 no hay personas culminando y con buen personal trabajando en esta placa huella, inmediatamente se procederá como se le había dicho a los abogados con el proceso de incumplimiento. La obra no está abandonada hasta el momento, está suspendida hasta el 30 de agosto. A ellos realmente les queda solo un mes de ejecución de AIRO, o sea a ellos les queda solo un mes de ejecución, solo un mes para terminar, no tienen más tiempo. Eso pues es también claro y por eso incluso han tenido esto suspendido todos estos días, que porque solamente solo les faltó un mes y estábamos organizando todo un tema también contractual, de una edición presupuestal. Precisamente y a raíz de la denuncia hecha por un ciudadano en ejercicio de sus derechos a través de SonSong TV Noticias, se efectuó una reunión entre miembros de la empresa constructora y la comunidad, encuentro al cual asistió SonSong TV Noticias. Sí, líder de la comunidad y veedora pues de la comunidad del proyecto de la placa huella. Pues cuando se empezó la construcción de la placa huella, una expectativa muy pues muy buena porque iba a ser una obra pues que nos iba a beneficiar mucho y bueno se empezó la construcción de la placa huella, de esto llevamos 14 meses ya, muchas dificultades que se han presentado con la empresa constructora porque no han pues terminado la construcción de la placa huella que tenía una duración de seis meses. Debido a esto pues se han presentado muchas dificultades por lo que nos ha tocado hacer trasborde y ya pues con lo de la vía alterna que siempre ha sido como un poco defectuosa por lo que solo pues como que nos sirve pues como en verano, por lo que es muy pendiente, se nos han presentado muchas dificultades por esta parte. La obra en sí pues se está quedando, pues nos va a beneficiar mucho, pero o sea la inconformidad pues como en las comunidades es por lo que ha pasado tanto tiempo y no se ha terminado y la obra ha estado suspendida en varias ocasiones, o sea que ya deberían de haber terminado esta obra. Y el problema es que vienen los trabajadores y trabajan un día y se demoran un mes o dos meses, estaba hace dos meses la obra parada y los carros sufriendo allá sacaron dos carros en la mano y no se ha perdido vidas porque Dios es muy bueno, eso por allá en la falda no le obran los frenos al carro, ni la dirección tampoco, él coge la vía ciega y se va, después de que estemos aún es mejor que no se meta. Nunca, nunca, nunca en la noticia pasada que se hizo la nota sobre la placa huella fue ninguna mentira, que fue algo que yo me inventé, no, es que es la realidad, algo que está constantemente y la situación que está pasando, como ustedes lo están evidenciando aquí, como lo van a poder evidenciar ahora enseguida lo que se dijo, de las obras, donde han quedado inconclusas, donde hay unos tramos pues que quedaron abandonados hace por ahí seis, siete meses, como le dije al señor alcalde, estamos para escucharnos, estamos para escuchar, en el momento pues solamente se hizo presente aquí en la reunión, que quede muy claro, se hizo presente lo del de la firma de la placa huella, esperábamos como un delegado de la alcaldía, de la administración municipal, en el momento no hubo asistencia. Por su parte, el contratista de la obra habló del porqué de los retrasos y del compromiso para la terminación de los trabajos. Lo que, por lo que se ha estado pues tanto como el par de la obra es por unos reajustes de, unos reajustes de presupuesto de obra, cierto, inicialmente había un precio, pero con los reajustes de precios, de todo, balances, entonces se pasó como una propuesta para poder terminar la obra, porque sin presupuesto pues la obra no se podría terminar lo que está pactado, que son dos mil metros. Desde hoy, 30 de agosto, se tiene como planeado terminar, si Dios quiere, para el mes de octubre, entre el 20 y el 30 de octubre. Se ha parado en varias ocasiones, es por el tema de, como de reajuste de presupuestos, sino que eso es de, este proyecto es del DPS, cierto, en compañía con la alcaldía de, municipal de Sonzón. La idea es como avanzar con todo por los temas de tiempo, cierto, entonces eso estamos organizando acá con los oficiales, conocer cargados, que la idea es, a medida que vamos haciendo esta placa huella, es terminar todo, porque si nos ponemos allá, entonces esto se para, que es como lo más largo, pero la idea es terminar toda la placa huella completa para el mes de octubre. Eso fue lo que me expresaron, eso es lo que tenemos como planeado, cierto, esperemos que sí sea así. A raíz de este encuentro entre comunidad y contratista de la obra, se llegaron a varios acuerdos, entre ellos que los habitantes de las veredas aportaran para terminar pronto los trabajos. Ya viendo pues como en sí que la empresa como que tiene pues pocos trabajadores y viendo la necesidad y la urgencia pues de la terminación de esta obra entre las comunidades afectadas, organizamos ahora pues en esta reunión de cada finquero mandar un trabajador semanal, pero pues o sea que lo paga la misma empresa para a ver si por fin damos culminación a esta obra. Pues a partir de hoy si los señores se están hablando con toda sinceridad, lo que espero es que a partir de lunes sí se va a trabajar en forma y como se debe, legalmente. Gracias hoy a la intervención y a la intervención de la comunidad y a la asistencia de la firma contratista que hizo presencia el día de hoy, quedamos en un acuerdo donde se van a realizar las obras y bueno pues muy contentos porque vamos a ver si en sí le vamos a dar luz verde a esta obra pues que necesitamos sí como sí. Informó además el contratista que hay mil metros completamente terminados de placa huella, 600 metros inconclusos y 400 metros sin ninguna intervención. Finalmente una de las funciones de Sonson TV Noticias es ser el puente entre las instituciones y la comunidad, que se escuchen las necesidades de los ciudadanos y éstas puedan ser atendidas y nuevamente reiteramos que todos los ciudadanos, instituciones, organizaciones y la comunidad en general tienen los micrófonos abiertos en Sonson TV.